En este 2022 se llevarán a cabo cambios radicales en materia de impuestos, así lo comentó el asesor de negocios y contador público Francisco Rebellín Ibarra, quien dijo, el servicio de administración tributaria, dado sus atribuciones como una entidad fiscalizadora, emite nuevas reglas con respecto al manejo de efectivo, pues considera que los negocios deben ser transparentados ante la ley. El SAT ha intensificado la fiscalización a través de los depósitos en las cuentas bancarias. Las personas que tengan una cuenta de tipo personal deberán evitar recibir ingresos o transferencias de dinero que no corresponda con su ingreso, por decir, ordinario, que sea un familiar el que le depositó, ya sea su cónyuge o de hijos a padres, padres a hijos, tener bien identificado el origen del recurso. Cuando estos depósitos sean por más de 15 mil pesos, destacó el contador Rebellín, el banco está obligado a informar al SAT el origen de ese depósito. A la persona que recibió el ingreso es a la que el SAT le va a pedir una justificación para el ingreso. Las personas que rebasen anualmente un ingreso en efectivo de 600 mil pesos y no tengan ninguna justificación pueden hacerse acreedores a pagar un impuesto hasta de un 35%. Hay que tener cuidado que las sumas de sus depósitos en efectivo no rebasen los 15 mil pesos de entrada y los 600 mil pesos anuales, porque en ese caso pudiera incluso considerarlo una evasión, una defraudación fiscal. Ya estamos hablando de un seguimiento por parte del SAT que pudiera implicar multas muy elevadas. Hay muchos cambios principalmente en el tema de facturación como la carta aporte, que se refiere al manejo de mercancías. Todas las personas que transporten una mercancía en su vehículo, ya sea particular o servicio público, debe portar una carta aporte de las mercancías, es decir, quién las vendió, hacia dónde se dirige y el costo de la mercancía, comentó Rebellín Ibarra. Y eso es muy importante porque pudiera existir un filtro por parte del SAT en donde verifique que están comprobando que esa mercancía es transportada legalmente en el país. Y para eso habrá sanciones que pudiera incluso multar a quien vendió la mercancía por no expedir una carta aporte. Por otra parte, dijo, se tiene un nuevo esquema de pago de impuestos llamado régimen simplificado de confianza, donde podrán pagar sus impuestos a las personas que no rebasen 3 millones de ingresos al año y que tengan una actividad personal que no sean parte de una persona moral, que su actividad esté como pequeño contribuyente y pagarán mediante una tabla de impuestos que va gradualmente. Todos esos cambios, comentó Rebellín, se tendrán a partir del 1 de enero y pueden consultarlos en la página www.sat.gov.mx. Este cambio es a partir del 1 de enero, se tiene los 30 días del mes de enero para presentar los avisos correspondientes, hacer los cambios y ajustes y en el mes de febrero ya presentar su primera declaración en el nuevo régimen, que sería alrededor del 17 de febrero. Pero los avisos previamente se tienen que elaborar en los primeros días de enero. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Kenia Rodríguez.